Música 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 Tiene calor Pero no pasarles Marca Hue ¡Solucionas! Me he hecho un pito Una, otra, venga Tiene calor ¡Gracias, gracias! ¡Mira calor! ¡¿Qué tal? No teniu calor, no teniu calor, no? La noba te obra y comienza a cremar del gos El mes de desembre ja s'assembla l'agost Se m'ha posat més dura que la roda d'un drac d'or Sóc innocent, la culpa és el que et faci aquesta puta calor Sóc un dipòsit ple de llet Pollint fa temps que no sento fred El cos em crema de valent Perquè ara ja estem tots calents Oh, calents Oh, calents Oh, calents Oh, calents 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 Esta gran apagada me ha hecho sentido fallir. Creo que tengo las horas contadas. Creo que arribo a la fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!